Mami, entrégamelo Acercate un poquito, que te necesito y entrégamelo Tú eras un angelito, mi único delito fue quitártelo Yo te quiero un ratito, pasártelo rico, fumándome un blunt Mami, entrégamelo Acercate un poquito, que te necesito y entrégamelo Tú eras un angelito, mi único delito fue quitártelo Yo te quiero un ratito, pasártelo rico, fumándome un blunt Mami, entrégamelo Ven y entrégamelo, todo eso que tu marido perdió Con un par de bandas nos ponemos el ojo Yo tengo placa, así que deja el show Dile que te corte, no diga que no Llama a una amiga pa' cachar a la to' ¿Por qué besas tanto si ella te falló? Ay, cuéntale que fui yo quien te está yo Eh, 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 eh No sé qué tiene, cuándo se viene Se moja y quiere que yo me nivele Rola y ya quiere, no hay quien la frene Y chingando le tiro de cielo pa' ver Entrégamelo, acércate un poquito, que te necesito y entrégamelo Tú eres un angelito, un único delito fue quitártelo Yo te quiero un ratito, pasártelo rico, fumándome un blunt Quemando los dos, yeah Y ya no anda con ese fulano, quemamos más de quince gramos Y con los ojos bien apartado Me dice que no quiere, que ande con más mujeres Que ya todo lo tiene Rola, papeles Rola, papeles Me dice que no quiere, que ande con más mujeres Que ya todo lo tiene Rola, papeles Rola, papeles Rola, papeles Pégate y quítatelo Si no te lo quito yo Baby, olvido el reloj Arma y prende el bate Que conmigo ganaste Sabes que quiero darte Como lo imaginaste Pero bueno es explícito Aquí sobre el químico Tus labios son veneno Deja de probártelo Me encanta tu físico Tu cuerpo fantástico Eres como una adicción Te quiero dejarme Entrégamelo Acércate un poquito Que te necesito Y entrégamelo Es un adelito Mi único delito Fue quitártelo Yo te quiero un ratito Pa' hacerte lo rico Fumando un blunt Que más con los dos Mami, entrégamelo Acércate un poquito Que te necesito Y entrégamelo Tú eras un adelito Mi único delito Fue quitártelo Yo te quiero un ratito Pa' hacerte lo rico Fumando un blunt Fumando los dos Fumando un blunt Mami, entré con Gracias por ver el video.